Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, me pasaron este chismecito, pero la verdad no me acuerdo si me lo pasó la chica directamente o me etiquetaron. Pero vamos a verlo. La verdad nunca había querido tocar este tema al 100, pero ya van varios chismes y cosas que inventa que mejor aclaro las cosas. Nuestra amistad terminó en abril del 2021 y desde entonces ha dicho que le hice cosas feas, traiciones, etc. Hay ese ese de los chats, si le hubiera hecho algo no me buscaría. Y están las fechas de cuando me seguía mandando mensajes, incluso a meses de ya no hablarnos, me invitó a su depa para hacer la bienvenida. Obvio no fui y a partir de ahí no hablamos para nada. Hoy anda diciendo que le robé ayer en su depa. Pero todo el tiempo estuve con el dueño platicando. No tengo por qué hablar de más, únicamente lo subo para desmentir tanto chisme. Y neta qué pena que por estar ardida nada más busque alguna forma de dejarme mal. Ella sabe perfectamente los motivos por qué nuestra amistad terminó. Si se quiere engañar a sí misma pensando que le hice algo, es su problema. Yo no pienso inventar cosas. Posdata, adjunto la última foto para que vean que las personas que la hemos tratado bien ya sabemos cómo es, así que no sorprende. Esto es lo que subió la chica, o sea, la que supuestamente dijo que se había metido a su departamento. Es una conversación con ella, con la que está haciendo el post, que es Sahel. Entonces ella escribe, aguas, aguas, porque está aprovechada cuando no estás en tu casa para robarse tus cosas y dinero. Tanto habla de mí que se llevó varias cositas mías. Seguro no llevaba para su pasaje. Y entonces por eso la chica hizo el post aclarando y sube las capturas de donde habla. O sea, esta que ya nada más subió una, ella va a subir todo completo. Digo, subió todo completo. Y en verdad espero que el proceso de la demanda siga como debe de ser. Cualquier cosa que necesites me mandas mensaje o me marcas. Aquí voy a estar. ¿Segura? Esto es en mayo. Y ella dice que terminaron su amistad en abril. Sí, tal vez las cosas ya no sean como antes, pero no soportaría si algo malo te pasa. Si es una emergencia o te encuentras mal, me dices. Te vas con cuidado, ya cualquier cosa me avisas. Es lo que menciona, que a pesar de que ya habían terminado su amistad en abril, todavía seguían hablando. Y aquí hay un audio, se los traigo. Ewe, este, para el otro mes, todavía no sé bien qué perro día, voy a hacer una peda de mi apellida. Porque ya, este, ando viviendo sola acá en Tuscoco. Este, y pues yo que vaya. Este, a ver si puedes ir. ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? Ah, vale. Pues me avisas bien el día, ¿va? Y gracias por contemplarme. Y esa fue la última vez que hablaron hasta este día, que fue cuando le mandé este mensaje acusándola de haberse robado cosas de su depa. Me enteré que estuviste en mi departamento, vuelves a ir y te parto tu madre, así que evítate de pedos, me hacen falta cosas y dinero, pinche ratera. Y esta no es indirecta, te lo estoy diciendo directamente para que ahora sí tengas que hablar de mí. En primera no fui a tu departamento, fui a una peda en el estudio, y cuando entré fue porque fui al baño. Y Calico estuvo conmigo todo el tiempo, no estés haciendo chismes pendejos y primero investiga. Tengo pruebas, ratera, estuviste en mi departamento, no en el estudio nada más. A ver si entiende, fui al estudio a una peda y bajé al baño al departamento, y Calico estuvo conmigo todo el tiempo, pregúntale. Entré al baño, me despedí de Calico y me subí al estudio. Solo entré una vez al departamento y ya te dije que Calico estuvo conmigo. No mames, ¿qué te voy a andar robando? Pues necesidad sí tienes, ratera, que te aproveche, bye. Sí, güey. Y pues esta es la última captura que menciona ella. San chismecito, sac. Ayer fui a una peda en un estudio arriba de su casa, y bajé al baño porque le habló al dueño del depa. ¿Cómo si sube nada más lo que me dijo y no lo que le contesté? Sí, se mamó. Pero pues, ¿qué se puede esperar de esa morra? Siempre ha sido así, ya ves cómo a mí me ensartó. Ah, ya, sí me etiquetaron. Este, yo busqué el perfil. Es que me mandaron mensaje, me mandaron la captura y me dijo te etiqueté un chisme, pero no me llegan las etiquetas en la página. Entonces yo busqué el perfil. Vamos a ver lo que le dicen en algunos comentarios. Ah, sí, ya me acordé, me etiquetaron. Bueno, de hecho, la persona que me lo pasó me mandó también mensaje y me dijo te etiqueté en un chisme. Pero es que no me llegan las etiquetas en la página, no sé por qué. Entonces busqué el perfil. Y ahorita lo volví a buscar porque no le tomé capturas algunas de los comentarios que le hicieron ahí a la chica. Vamos a verlos. Me quedé con Calico hasta la madrugada y justo me platicaba que ya no estaba, pero que siempre que se va, deja su cuarto con llave. ¡Qué pendeja no es! Y que él estuvo todo el tiempo ahí cuidando que nadie se metiera a los cuartos. Quienes te conocemos no necesitamos que subas pruebas y te defiendas. Yo estuve casi todo el tiempo contigo y sin pedos metería las manos al fuego por ti. Que no tiene algo mejor por hacer. Y Chell, al parecer no. Y por ahí alguien comentó que le ponían un 8 a la historia porque faltaba más contexto, más personajes. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué dejaron su amistad? A ver si nos quiere pasar el chisme completos a él. No creo, pero bueno, ahí se queda el chisme.